Hola, soy el campesino que labra la vida. Produzco alimento para mi sustento y para mi país. Mi chacra es mi orgullo, mi güey es mi amigo. Fieles compañeros, levanto temprano azúcar la tierra. Mi oro y mi suerte se inunmiahajuba. Sebe se moiruba, putumbu pebe. Pero hace unos días, después de un largo día de trabajo, encontré esperando ya su nuevo dueño. Mi madre está enferma, mi padre vendió. Corrieron mis lágrimas al quitar de sus yugo. Hayapusaytepe haye despedí. Adiós mis amigos, fieles compañeros. Pebeyapejótama, hachangaputama sañomireí. Agradezco mucho por el sacrificio. Tuisei temba eco, upecesummi. Con profunda pena regresé a mi chacra. Co apejápepe hayezareko. Tengo ganas de ver a mis guapos güeyes. Pero al dar la vuelta, encontré a mi madre. Hubo una sebe serán bosanwa. Y se me envió a que la lleuma se añó a mi hija seretumba. Ojo más Jesús se vuelve a que la recuva. Un mi baikatú se veje cobia. Hánde se le llaro y envió a supe a i kone. Gato pamo, aywin de recuviána. Aguillé.